En el corazón de Oaxaca, México, se despliega cada año una vibrante celebración. Esta ciudad, conocida por su rica herencia cultural y sus tradiciones ancestrales, se convierte en un epicentro de alegría y color. Es la Vela Muxe, un testimonio de la rica cultura mexicana. Este evento no solo celebra la diversidad, sino que también honra a la comunidad Muxe, un grupo que ha sido parte integral de la sociedad zapoteca durante siglos. Esta es una historia de resistencia, aceptación y el espíritu perdurable de la comunidad Muxe. A través de los años, han enfrentado desafíos y prejuicios, pero su resiliencia y orgullo han brillado con fuerza. Es una celebración de identidad, un tributo a la diversidad, y un faro de esperanza para un futuro más inclusivo. Aquí, la comunidad se une para celebrar no solo quienes son, sino también quienes pueden llegar a ser. La Vela Muxe es más que un simple festival. Es una manifestación de amor propio y orgullo comunitario. Cada año, las calles de Oaxaca se llenan de música, danza y una energía contagiosa que invita a todos a participar. Es una poderosa expresión de autoaceptación y un desafío a las normas sociales. Aquí, las barreras de género se desvanecen y se celebra la individualidad en todas sus formas. Es un espacio donde la tradición y la modernidad se entrelazan, donde las costumbres antiguas se encuentran con las expresiones contemporáneas de la identidad de género. La Vela Muxe es un puente entre el pasado y el presente, uniendo generaciones a través de la celebración. Esta celebración es un recordatorio vibrante de que la identidad es fluida y que la verdadera belleza reside en abrazar nuestras diferencias. Cada sonrisa, cada gesto de alegría, es un testimonio de la fuerza de la diversidad. Es un testimonio del espíritu perdurable del corazón humano, su capacidad de amor, aceptación y celebración. En cada abrazo y en cada risa, se refleja la esencia de la humanidad. La Vela Muxe es un llamado a la acción, una invitación a abrazar la diversidad en todas sus formas. Es un recordatorio de que, aunque diferentes, todos compartimos un vínculo común de humanidad. Es un recordatorio de que todos estamos interconectados y que nuestras diferencias nos hacen más fuertes. En la diversidad, encontramos nuestra verdadera fortaleza y en la aceptación, nuestra verdadera paz. La historia de la Vela Muxe comienza en 1989, en el pequeño pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Era una época de cambio social, una época en la que los valores tradicionales estaban siendo desafiados. La comunidad Muxe, largamente marginada e incomprendida, decidió salir de las sombras. La primera Vela Muxe fue un evento modesto, una pequeña reunión de amigos y familiares. Pero fue una semilla de valentía, plantada en el terreno fértil de la rica herencia cultural de Oaxaca. La comunidad Muxe, basándose en sus raíces tapotecas, infundió a la celebración tradiciones y rituales ancestrales. Honraron a sus ancestros, celebraron su identidad y declararon su derecho a existir con orgullo. La Vela Muxe no era solo una fiesta, era una poderosa declaración de autoafirmación. La celebración rápidamente cobró impulso, creciendo de una pequeña reunión a un evento importante. Se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para la comunidad Muxe, sino para todos aquellos que se sentían marginados y excluidos. El camino hacia la aceptación no fue fácil. La comunidad Muxe enfrentó resistencia por parte de aquellos que se aferraban a las visiones tradicionales. Los prejuicios y la discriminación eran realidades duras. Pero la comunidad Muxe, armada con valentía y determinación, se negó a ser silenciada. Se organizaron, educaron y se acercaron a la comunidad en general. Compartieron sus historias, sus luchas y sus triunfos. Desafiaron los estereotipos y rompieron las barreras del miedo y la incomprensión. Lentamente, las percepciones comenzaron a cambiar. La gente comenzó a ver la humanidad detrás de las etiquetas. Vieron el amor, la risa, la creatividad y la resistencia de la comunidad Muxe. La vela Muxe se convirtió en una plataforma para el diálogo, un espacio para el entendimiento y un puente entre culturas. Fue un testimonio del poder de la empatía y el potencial transformador de la conexión humana. La vela Muxe debe su éxito a las innumerables personas que se atrevieron a soñar con un mundo mejor. Uno de esos visionarios fue Felipe Parrazales. Activista Muxe y líder comunitario, Parrazales dedicó su vida a luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ plus en Oaxaca. Parrazales comprendió el poder de la visibilidad. Sabía que al compartir sus historias, la comunidad Muxe podría desafiar los estereotipos y promover la comprensión. Organizó talleres, eventos culturales y campañas de defensa, todos destinados a fomentar la aceptación y celebrar la diversidad. Sus incansables esfuerzos ayudaron a crear un entorno más inclusivo en Juchitán y más allá. Se convirtió en un modelo a seguir para generaciones de Muxes, inspirándolos a abrazar su identidad y luchar por sus derechos. El legado de Parrazales perdura en el espíritu vibrante de la vela Muxe, un testimonio del poder de una persona para marcar la diferencia. Su historia nos recuerda que el cambio es posible, incluso frente a la adversidad. Sección 5. Agua Dulce en plena floración, un caleidoscopio de cultura. Este pequeño pueblo se transforma en un escenario vibrante y colorido, donde cada rincón cuenta una historia de tradición y celebración. Hoy en día, la vela Muxe se celebra en todo Oaxaca, y Agua Dulce alberga uno de los eventos más vibrantes y concurridos. La festividad atrae a visitantes de todas partes, deseosos de experimentar la magia y la alegría que se desbordan en cada calle y plaza. El pueblo cobra vida con color, música y baile. Las danzas tradicionales, acompañadas por ritmos contagiosos, invitan a todos a unirse y celebrar juntos. Las calles están adornadas con flores, pancartas y decoraciones tradicionales. Cada detalle es cuidadosamente preparado para reflejar la rica herencia cultural de la región. El aire se llena con los sonidos de la música de marimba, risas y la alegre charla de personas de todos los ámbitos de la vida. La música, con sus melodías vibrantes, crea una atmósfera de alegría y camaradería. La vela Muxe es una verdadera celebración de la comunidad, un momento en que las personas se unen para honrar su herencia compartida y abrazar sus diferencias. Es un espacio donde la diversidad se celebra y se valora. El corazón de la celebración es la comunidad Muxe, resplandeciente en su atuendo tradicional. Su presencia es un recordatorio del valor de la inclusión y el respeto por todas las identidades. Llevan elaborados tocados adornados con flores, lentejuelas y plumas. Cada tocado es una obra de arte, reflejando la creatividad y el talento de quienes los confeccionan. Sus vestidos, a menudo hechos a mano, son un derroche de color y bordados intrincados. Cada prenda cuenta una historia, tejida con hilos de tradición y orgullo. La vela Muxe es una fiesta para los sentidos, un caleidoscopio de cultura que celebra la belleza de la diversidad. Las actividades son tan variadas como la gente que asiste, desde presentaciones artísticas hasta talleres culturales. Es un testimonio de la resistencia, la creatividad y el espíritu indomable de la comunidad Muxe. A través de esta celebración, se reafirma la importancia de mantener vivas las tradiciones y de seguir luchando por un mundo más inclusivo y respetuoso. Sección 6. El gran desfile. Un río de colores y alegría. Este evento es uno de los más esperados del año, donde la comunidad se une para celebrar con entusiasmo y pasión. El punto culminante de la vela Muxe es el gran desfile. Este desfile no solo es una muestra de la cultura, sino también una oportunidad para que todos se sientan parte de algo más grande. Es un espectáculo de color, música y baile que serpentea por el corazón de agua dulce. Las calles se llenan de vida y energía, creando una atmósfera mágica que envuelve a todos los presentes. El desfile es una vibrante expresión de la cultura Muxe, una celebración de la identidad y una poderosa declaración de orgullo. Cada paso, cada movimiento, es un testimonio de la rica herencia y la resiliencia de la comunidad Muxe. Las Muxes, vestidas con sus mejores galas, encabezan la procesión. Sus trajes tradicionales son una obra de arte, llenos de detalles y colores que cuentan historias de generaciones pasadas. A ellas se unen familiares, amigos y simpatizantes de todo Huaca y más allá. La diversidad de los participantes refleja la inclusión y el espíritu comunitario que define este evento. El desfile es un río de humanidad que fluye por las calles, llevando consigo un mensaje de amor, aceptación y unidad. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos estamos conectados. La música llena el aire. Los ritmos de la música tradicional o ajaqueña se mezclan con ritmos modernos. Esta fusión crea una banda sonora única que resuena en los corazones de todos los presentes. Los bailarines giran y se balancean. Sus movimientos son una celebración de la vida y la libertad. Cada giro y cada paso es una expresión de alegría pura y desenfrenada. El desfile es una sobrecarga sensorial, una alegre cacofonía de sonido y color. Los sentidos se despiertan con cada nota de música, cada destello de color y cada sonrisa en los rostros de los participantes. A medida que el desfile avanza por la ciudad, la gente se agolpa en las calles, vitoreando y aplaudiendo. Los niños, subidos a los hombros de sus padres, agitan banderas con entusiasmo, añadiendo un toque de inocencia y esperanza al evento. El ambiente es eléctrico, cargado de una sensación de liberación y alegría. La energía es contagiosa, y todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, se dejan llevar por el espíritu festivo. El gran desfile es la culminación de la vela Muse, un poderoso recordatorio de que el amor no conoce fronteras. Al final del día, los fuegos artificiales iluminan el cielo, simbolizando la esperanza y la unidad que este evento inspira en todos nosotros.